A veces me pongo a pensar en lo que haces yo señor, como tú existes en esa cruz solo por amor, y aunque es imperfecto yo sé que soy, mi boca declara tu amor, no sé cómo puede... Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo video de su canal de YouTube, el Vertecunitv Show. Miren gente, me encuentro aquí hoy en Palmar Arriba, en la calle Jiménez, estoy aquí porque el síndico parece que le está haciendo algo a la calle, lo tenemos aquí cerca, le vamos a preguntar a él a ver qué es lo que están haciendo con la calle. Dale para acá, ven. ¿Cómo se siente varón? Bien, gracias a Dios. Saludos a la cámara y vale ya. Aquí estamos en el Callejón Jiménez, trabajando por el pueblo, porque el Callejón Jiménez tiene los contenidos demasiado feos, entonces lo estamos arreglando, lo estamos remodelando, el síndico Miguel Junior Torillo está haciendo el trabajo que debe hacer. Ok, Dios lo bendiga, déjalo ahí también, vamos a seguir aquí, Dios lo bendiga, no me permita mi gente. Aquí tenemos a nuestro alcalde, alcalde, ¿cómo te sientes? No, me siento muy bien, feliz, contento. En el día de hoy hemos dado el primer picazo de una obra demandada en el PMP, Presupuesto Municipal Participativo, del sector de la calle Los Jiménez. Este, prácticamente el centro, parte del centro urbano de nuestro distrito municipal y como era la zona que estaba más rabalizada, más sucia, más, quiero decir, ya con esto el centro de todo nuestro distrito municipal queda sin una rabalización. Vamos a desbaratar completamente los contenidos y hacerlo de nuevo, porque están podridos, están dañados y esta obra la vamos a hacer en un plazo récord, no más de 15 días. Antes de los 15 días estaremos entregándole a la comunidad esta importante obra que la demandaba este sector. Al mismo tiempo le informamos a todos nuestros municipios que también en el mes próximo estaremos entregando nuestra plazoleta, en la próxima semana estaremos entregando el área del docao del play, del béisbol de nuestra comunidad y también en el mes próximo estaremos entregando un área infantil que será en el área del sector frente al liceo. Entonces todas estas obras van a ser terminadas y entregadas a un precio récord de este mes y el mes próximo para el bienestar de cada uno de nuestros municipios. Trabajamos 24-7 en beneficio de cada uno de ellos. Ok, Nittito, entonces la calle también la van a reforzar, ¿verdad que sí? La calle también la van a reforzar, ¿verdad que sí? La calle también la van a reforzar, sí, vamos a arreglar el área aquí, aunque el presupuesto obviamente establece, lo contiene cruzando el colegio. Muchos padres se quejaban cuando venían a traer a sus niños del colegio, este lodo y este mal olor les perjudicaban. Va a ser hasta el canal y llegándote aquí toda esta área, que es la que está desbaratada, que es la que está muy deteriorada completamente. Ok, entonces echa para acá. Aquí dice Ayuntamiento Palmar Arriba, Miguel Junio, alcalde, trabaja. Palmar avanza. Palmar avanza. Palmar avanza. Comente ahí mi gente, a ver si es así. ¿Qué tú crees? Sí, 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 Palmar avanzado. Una muestra es que ya tenemos una edificación de un club a la altura y al nivel de nosotros y fue un fruto de nuestra gestión. Tenemos toda nuestra calle afectada, tenemos aceres y condenes y también en el ámbito social siempre hemos tenido un contacto directo con las organizaciones y las agrupaciones. Recientemente terminamos un acto muy hermoso que fue el acto del 27 de febrero en honor a nuestros héroes de la independencia nacional. Y siempre hemos estado muy, muy, muy de cerca al pueblo, como debe ser, como un alcalde debe portarse con su comunidad. Ok, bueno, Miguel, ya llegamos al final del video, agarre el micrófono y despido a usted mismo. Gracias, le pido a todo el mundo que siga sintonizando el canal de Alberto con el TV Show. O sea, yo le solto, buen contenido y uno de la paz agradable viéndolo. Gracias, Alberto. Dile, nos vemos una próxima, el checker out. Nos vemos una próxima, el checker out. Ya lo sabes. Tan mal agradecido, venciste en esa cruz por tu amor. Mal agradecido, venciste en esa cruz con tu dolor. Mal agradecido, por eso no merezco tu perdón.